Hola, ¿cómo están mis artistas del tejido? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a elaborar este cuello con pechera. Está tejido con dos agujas y decorado con flecos. Antes de dar inicio al paso a paso, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal. Y a los que ya están suscritos, muchas gracias. Los materiales que vamos a estar utilizando son esta lana o estambre número 4, agujas circulares número 6 y también un crochet. Vamos a empezar montando 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de esta manera hasta tener 60 puntos. Aquí ya tengo los 60 puntos y voy a hacer un nudo aquí. Ahora voy a hacer un empate porque voy a tejer en modo circular. Voy a tejer en modo circular y voy a hacer el empate de esta manera. En este punto de acá voy a pasar a la aguja izquierda. Pasamos este punto y vamos a cruzar este hilo por acá, así. Volvemos a tomar este punto con la aguja derecha. De esta manera. Y esta primera hilera vamos a tejer puntos al derecho. Tejemos esta primera vuelta todo de puntos al derecho. Ya terminé mi primera vuelta. Aquí voy a colocar este separador. Y es para saber dónde termina e inicia mis vueltas. Aquí la primera vuelta tejí puntos al derecho. Esta segunda vuelta voy a tejer puntos al revés. Así voy a ir tejiendo esta segunda vuelta porque vamos a trabajar con el punto llamado o conocido como bobo. Se teje una hilera de derechos y una hilera de revés. Aquí ya terminé mi segunda vuelta voy a pasar el separador a la aguja derecha. Ahora me toca tejer toda la vuelta de derechos ya que esta vuelta tejí al revés. Ahora voy a tejer al derecho de esta manera. Así voy a ir tejiendo una vuelta de derechos y otra vuelta de revés hasta tener 18 centímetros. Como ven chicas aquí yo ya tengo 18 centímetros tejido. De vueltas al derecho y al revés. Aquí vamos a medir. Tengo los 18 centímetros aquí. Voy a pasar el separador a la aguja derecha. Y de aquí voy a ir tejiendo con aumentos. Voy a colocar aquí mi primer aumento. Aquí me toca tejer puntos al revés. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Cada 5 puntos vamos a hacer un aumento. Aquí coloco mi aumento. Y nuevamente tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 1, 2, 3, 4 y 5. Coloco otro aumento. De esta manera voy a tejer toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta con aumentos. Voy a pasar este separador a la aguja derecha. Y a partir de aquí solo voy a ir tejiendo derechos. Solamente derechos hasta tener 5 centímetros. Sin aumento, sin nada. Simplemente vamos a seguir tejiendo vueltas, envueltas más o menos. Unas 10 vueltas o miden 5 centímetros. Amigas, aquí ya tengo los 5 centímetros tejidos de punto jersey al derecho. Y de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar. De acá, 20 puntos hacia la izquierda y 20 puntos hacia la derecha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aquí vamos a colocar un separador o un imperdible. Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Acá vamos a colocar otro separador. Y aquí vamos a seguir tejiendo. Pasamos el separador a la aguja derecha y vamos tejiendo puntos al derecho. Y aquí vamos a seguir tejiendo. Aquí, chicas, así se encuentran con el separador. Simplemente van pasando. Ya les explico después para qué está colocado este separador. Así. Vamos a ir tejiendo ahora sí hasta este separador. Hasta acá. Listo, chicas, ya estoy en donde me marca el separador. Voy a retirar. Y de aquí en adelante voy a ir ya terminando esta parte del cuello. De esta manera tejo este punto, luego este otro de acá y el punto de atrás voy a pasar hacia adelante sobre el punto de aquí. Y así. Nuevamente paso así el punto de atrás hacia adelante. Voy a tejer nuevamente aquí un punto y el punto de atrás lo paso hacia adelante. Tejo un punto y el punto de atrás voy a pasar hacia adelante. De este modo voy a ir tejiendo hasta el siguiente separador. Voy a tejer nuevamente aquí un punto y el punto de atrás. Cuando ya lleguemos a este separador donde nos daba el inicio de una nueva vuelta simplemente lo retiramos, ya no vamos a utilizar y vamos a seguir tejiendo de esta manera. Gracias por ver el video. 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 Y voy a tejer de esta manera. Aquí voy a pasar este punto hacia adelante para ir reduciendo puntos. Voy a reducir un punto y nuevamente voy a ir tejiendo. Aquí dejo puntos al revés. Toda esta hilera. Llegamos ya al final. Nuevamente para regresarme voy a reducir un punto. Así, tengo ya otro punto más reducido. Las reducido las reducido. Las reducido solo vamos a hacer al inicio de cada hilera. De esta manera. De esta manera vamos a reducir un punto más de cada lado. Ahorita tenemos reducido. Ahorita tenemos reducido un punto de acá y un punto de acá. Vamos a reducir en la siguiente hilera un punto de acá. Y en la siguiente de este otro lado. Listo chicas. Aquí ya tengo reducido dos puntos de cada lado. Aquí tengo uno, dos. Igual aquí uno y dos puntos reducidos. A partir de aquí voy a reducir dos puntos en cada inicio de la hilera. Y voy a reducir dos puntos. Uno y dos. Así. Voy a ir tejiendo toda la hilera de derechos. Hasta acá. Vamos con la siguiente hilera. Y vamos a reducir dos puntos. Uno. Dos. Y continuamos tejiendo puntos al revés toda la hilera. De esta misma forma vamos a ir reduciendo dos puntos de cada lado al inicio de cada hilera. Hasta quedarnos con 14 puntos. Listo chicas. Entonces aquí ya tengo yo 14 puntos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Y catorce. ¿Qué vamos a hacer de aquí? Vamos a reducir tres puntos de cada lado. Uno. Dos. Dos. Y tres puntos. Y tres. Tengo aquí mis tres puntos reducidos. y voy tejiendo esta hilera los puntos que me quedan voy a tejer al derecho así voy a voltear mi tejido y nuevamente voy a reducir 3 puntos más 1, 2, 2 y 3 y sigo tejiendo los puntos que me quedan al revés así ahora sí ya voy a terminar con el tejido aquí tengo ya 8 puntos y voy a terminar ya con todos estos 8 puntos ya tengo 2 3 4 5 6 7 y este último punto vamos a cortar ahorita el hilo para ya rematar el último punto pasamos por por aquí el hilo ajustamos y dejamos ahí para que sea parte del fleco listo chicas así es como queda esta parte como redondita aquí tenemos ya el cuello esta lana de aquí lo podemos perder en estos puntos con crochet vamos ahora cortar los flecos que va a ser de 20 centímetros así vamos a cortar vamos a cortar 84 pedacitos de 20 centímetros para los flecos como contamos cuántos flecos necesitamos pues vamos a ir contando aquí aquí tengo por ejemplo 8 puntos aquí 3 aquí 2 aquí igualmente tengo 2 2 2 y así vamos sumando de aquí hasta la parte de acá acá tengo 40 puntos y así vamos sumando ahí nos da que necesitamos 84 tiras vamos a pegar de esta manera pasamos el crochet en un punto doblamos una tira de esta manera enganchamos en el crochet pasamos y ahí vamos a ajustar nuevamente tomamos una hebra pasamos el crochet así jalamos nuevamente vamos a pasar y así vamos a ir colocando pasamos el crochet enganchamos la hebra volvemos a pasar y jalamos doblamos la hebra doblamos la hebra pasamos el crochet enganchamos el hilo pasamos y jalamos así sucesivamente vamos a ir colocando el fleco en cada punto en todos estos puntos a todo el contorno listo chicas así es como nos queda ya colocado los flecos aquí en la parte del cuello lo que vamos a hacer es doblarle a la mitad y si no les gusta con el doblado simplemente el alto del cuello lo pueden tejer solo de 12 centímetros y no de 18 centímetros observen chicas así es como nos queda espero que les haya gustado el vídeo por favor cualquier duda me dejan en los comentarios que yo con gusto les estaré respondiendo cuídense mucho y hasta la próxima ¡Gracias!